Bueno, muchas gracias Nico por la presentación. Como decía anteriormente Nicolás, esto ya se está volviendo prácticamente una tradición poder realizar una radiografía, cómo está la situación del mercado. Y la verdad es que en esta ocasión nos encontramos en una situación bien particular. Así que nos vamos a revisar la presentación, ahí necesito ayuda para que se vea. Yo la veo acá, pero lo están conectando. Pero básicamente lo que les contaba, estamos en un escenario bien particular este año. Así que nos vamos a revisar cómo es que han evolucionado las expectativas de crecimiento para la economía del país, desde la última vez que nos juntamos en el seminario anterior, en septiembre del 2013, vemos que a esa fecha las expectativas de crecimiento para el año 2014 era que el país creciera un 4.5% de acuerdo a la encuesta de expectativas económicas del Banco Central. Y es lo que hemos visto desde la última vez que nos juntamos a la fecha, que esas expectativas se han ido acortando de forma permanente mes a mes, hoy día ubicándonos en la última encuesta que realizó el Banco Central en agosto de este año, en un crecimiento del apenas 2.5% para este año. Y esa desaceleración económica que hemos visto en las proyecciones de crecimiento para el país, se han visto reflejadas también en cómo es que ha evolucionado el IMASEC, con apenas un 0.8% para el mes de junio de este año, lo que fue bastante más bajo de lo que se esperaban todas las proyecciones y el mercado. ¿Y qué efecto ha tenido esto en el desempleo? Lo que hemos visto es que últimamente, si bien estamos a niveles de desempleo relativamente bajos comparados a periodos anteriores, se ve que esto está comenzando a aumentar. La idea entonces de esta presentación es revisar cómo es que ha evolucionado la demanda por viviendas y si es que se observa que ocurre algún fenómeno en los precios, de acuerdo a este escenario que estamos viendo de desaceleración económica. Partamos entonces revisando qué es lo que ha pasado con la demanda en el último tiempo. Si es que este efecto de desaceleración económica se ha notado, es la demanda que hemos visto nosotros por nuestro usuario, tanto por comprar como por arrendar vivienda. Y el primer gráfico que me pareció interesante revisar es cómo es que han evolucionado las cotizaciones en línea en nuestro sitio. Lo que nosotros hemos visto es que las cotizaciones en línea han caído un 17% si comparamos los datos del segundo trimestre de este año con el mismo trimestre del año anterior. Y este es un indicador bastante interesante para ver cómo es que se ha comportado el interés por comprar. De hecho, si comparamos los datos de cotizaciones en línea que se registran en nuestro sitio con los datos de unidades promesadas para venta que registra la consultora GFK y Mark, vemos que ambas curvas se mueven de forma bastante similar. Ambas curvas, tanto cotizaciones en línea, se mueven muy de la mano. Lo que sí es que observamos durante este periodo un fenómeno bien particular, que es que durante el último año se han ido desacoplando los datos de cotizaciones en línea y venta. Esta diferencia la vamos a revisar en más detalle porque hay que entrar a profundizar más para entender por qué es que se podría estar produciendo este fenómeno. Un segundo dato que nos habla ya de indicios de desaceleración en la demanda es cómo es que han evolucionado los días de permanencia de las propiedades publicadas en venta en nuestro sitio. Estamos pasando de 45 días que tomaban las propiedades desde que se activan hasta que se desactiva a un número de 50 días. Lo que si bien todavía es bastante razonable, se ve un alza en este caso de un 12% en este indicador. Y si es que nos vamos a revisar qué es lo que está ocurriendo exactamente con el mismo indicador pero en el mercado del arriendo, vemos que esto es aún más notorio. Ha aumentado en un 20% el número de días que permanecen las propiedades publicadas en arriendo pasando de 18 a 22 días. Este dato que yo les comentaba de una moderación en la demanda de arriendo que se ve reflejado en los días de permanencia lo vemos también en cómo es que ha evolucionado la participación de búsquedas por arriendo sobre el total. Lo que muestra este gráfico es el porcentaje sobre el total de búsquedas que representan las ventas y los arriendos. Ambas suman 100. Y lo que se ve es que hasta antes del 2010, la relación entre búsquedas para venta y arriendo era más o menos un 60% búsquedas para venta y un 40% para arriendos. Lo que vimos en el periodo 2010 y mediados de 2013 es que esta brecha se acortó y durante ese periodo hubo un aumento bastante importante en la demanda por arrendar. Y que hemos visto últimamente que esto nuevamente comienza a separarse y vuelve a tomar relevancia el interés por comprar en relación a arrendar. Esto de hecho lo podemos contrastar con el resultado de una encuesta que realizamos nosotros el mes pasado y lo que indica es exactamente lo mismo porcentaje en que se distribuyen las búsquedas. Tenemos que un 63% de la gente opina que hoy es más conveniente comprar, mientras que un 37% opina que hoy es más conveniente arrendar. Y lo anterior se ha visto reflejado en cómo es que han evolucionado el número de publicaciones en nuestro sitio. Si se fijan, en este caso vemos a nivel de región metropolitana, para que podamos tener una serie más comparable en el tiempo, ya que la participación del portal ha sido bastante estable durante este periodo. Lo que vemos es que se produce un aumento muy importante del número de publicaciones, sobre todo en el último año, el último trimestre se ha dado un aumento muy importante. Y lo que llama más la atención es que este aumento en el número de publicaciones se ha explicado sobre todo por el importante aumento en el número de publicaciones para arriendo. Si nos vamos a revisar y comparar cómo es que cambia el número de publicaciones para arriendo del segundo trimestre de este año con el mismo trimestre del año anterior, vemos que el número de publicaciones en arriendo aumenta casi un 40%, un 39% de aumento, mientras que el número de publicaciones en venta lo hace en un 9%. O sea, estamos viendo que la demanda por arriendo, sobre todo, se ha moderado bastante en el último tiempo, lo que se ha reflejado en un mayor número de publicaciones en oferta, ya que obviamente las propiedades se están demorando más en salir de publicación. Tenemos, por lo tanto, una primera conclusión para la primera pregunta que habíamos abierto, y es que se modera la demanda por comprar y aún más la demanda por arrendar vivienda. Y la segunda pregunta que habíamos dejado planteada es si es que esta moderación en la demanda se traduce a precio. Y si nos vamos a revisar cómo es que han evolucionado la UF metro cuadrado de viviendas en venta, este es un indicador que nosotros construimos, lo ponderamos en base al número de viviendas que tiene cada comuna, y tomamos el valor UF metro cuadrado que tiene cada una de ellas, es que el valor de UF metro cuadrado de arriendo sigue al alza. O sea, si comparamos cómo es que han evolucionado los precios de este año en relación al anterior, vemos un alza de un 11% en los precios de venta, lo que indica que los precios de venta se mantienen bastante al alza. De hecho, si comparamos cómo han evolucionado los precios de viviendas usadas con los precios de viviendas nuevas, en este caso de nuevo comparándonos con los datos de IMAX, vemos que ambas curvas se mueven muy parecido. O sea, tenemos que tanto precios de venta usados como precios de venta de nuevo se mueven muy en línea, o sea, tenemos un aumento de un 16% en el precio, en este caso de departamentos nuevos, mientras que los departamentos usados, de acuerdo a nuestro índice, aumentan en un 15%. Algo muy similar ocurre cuando revisamos el mercado de casa, donde vemos que ambas curvas también se mueven de forma muy similar. Tenemos entonces que se mantiene la tendencia al alza en precios de venta. La pregunta es, bueno, ¿se mantiene esta tendencia también al alza en precios de arriendo? ¿Y por qué es tan importante esta pregunta? Para los que estuvieron en el seminario anterior, algunos recordarán que una de las principales explicaciones que veíamos del alza en los precios de venta, era que justamente los precios de arriendo también estaban subiendo, que era lo que veíamos el año 2013. ¿Y por qué habíamos dicho esto? Porque pese al aumento de precios, seguía siendo atractiva la compra de una vivienda, básicamente porque quien no compra una vivienda tiene que arrendar. Y lo que habíamos visto en ese periodo es que los precios de arriendo estaban aumentando con mucha fuerza. Lo que veíamos es que los precios de arriendo estaban aumentando a una tasa del 14% si comparábamos los datos de 2012 con 2013. Lo que hacía que al final la decisión entre comprar o arrendar esté bastante fácil. Y veamos entonces qué es lo que ha pasado de la última vez que nos juntamos a la fecha. Si se fijan el gráfico, la pendiente de la curva cambió notablemente. Vemos que junto con los cambios en expectativas de crecimiento económico para el país, exactamente la misma tendencia a la moderación se ve en cómo es que han evolucionado los precios de arriendo. Si nos vamos a ver cómo es que han evolucionado los precios de arriendo del segundo trimestre de este año con el mismo trimestre del año anterior, vemos que estos han aumentado en apenas un 3% comparado con el 11% que veíamos de crecimiento en los precios de venta. Y si nos vamos a ver en particular, por ejemplo, el mercado de departamento, vemos que incluso se ve por primera vez desde el año 2010 que la UEF por metro cuadrado de arriendo de departamentos como índice global a nivel de región metropolitana, cae. Una caída bastante baja, es de un 0.9%, pero nos indica algo. O sea, claramente se estaría moderando bastante la demanda por arriendo. En el caso de las casas no es un escenario muy distinto. Si bien no cae, prácticamente se mantiene, solo tiene un aumento de un 0.2% si comparamos los datos del segundo trimestre de este año con los del primer trimestre. Tenemos entonces un escenario en el que los precios se moderan, moderan su alza, sobre todo los de arriendo, mientras que los precios de venta continúan aumentando. ¿Y qué consecuencias tiene esto? ¿Qué consecuencias tiene este escenario en el que los precios de venta, por un lado, continúan aumentando mientras que los precios de arriendo se moderan? El principal efecto nosotros lo notamos en cómo es que ha evolucionado la rentabilidad bruto anual de quienes compran una vivienda. La rentabilidad bruto anual lo que hace es relacionar precios de venta con precios de arriendo. Y lo que hemos visto es que pasamos de un 7.1% de niveles de rentabilidad bruto anual el año pasado, lo que era un promedio bastante similar a lo que se observaba desde el 2010 hasta esa fecha. Pasamos de un 7.1% a un 6.6% de niveles de rentabilidad. Se ha visto una baja bastante notable. Y esto no solamente ocurre tanto a nivel de casas como departamentos. Si vemos el gráfico, los niveles de rentabilidad bruta han caído en ambos tipos de mercado. Y no solamente estaría ocurriendo en la región metropolitana, hay algunas ciudades como por ejemplo Antofagasta, donde se ve que ha ocurrido algo bastante similar. Pasamos de una rentabilidad del 7.4% al 6.3%. La pregunta ahora que surge, bueno, ¿por qué es que sigue aumentando el precio de venta de vivienda usada si la demanda se ha ido moderando? Que es una pregunta que ha salido bastante recurrente. Y la respuesta podría estar en este gráfico que habíamos revisado hace poco, donde se ve que existe una clara relación entre los precios de viviendas nuevas y precio de viviendas usadas. Vamos entonces a ver qué es lo que ha pasado con el mercado de viviendas nuevas en el último tiempo. Si nos vamos a revisar qué es lo que ha pasado con el mercado de viviendas nuevas, de acuerdo a la información que recoge AIMAC, tenemos que el segundo trimestre de este año fue un año muy bueno para el negocio inmobiliario de viviendas nuevas. La velocidad de venta fue de un 9.7%, el valor más alto que obtenemos si revisamos esta serie es del año 2006. E incluso de acuerdo al barómetro que ellos elaboran, sería considerado como boom inmobiliario, de acuerdo si nos regimos estrictamente a este gráfico. Y eso también se ve reflejado en los importantes niveles de ventas que registra el mercado de viviendas nuevas. Si se fijan, el segundo trimestre de este año fue el segundo trimestre con mayores ventas solo por debajo del año 2012, que como todos ustedes saben, fue un excelente año para el negocio. Y si lo vamos a ver en miles de UEF vendidas, tenemos que el segundo trimestre de este año representa un nuevo récord de ventas, con más de 38 millones de UEF vendidas. Tenemos entonces que una aplicación al aumento en los precios de viviendas usadas estaría dando porque aún se mantiene una alta demanda por viviendas nuevas y como veíamos, los precios de nuevo están muy relacionados con los precios de viviendas usadas. ¿Qué es lo que puede estar explicando ahora esta alta demanda por comprar viviendas nuevas? Que incluso hace que los precios de venta aumenten más que los de arriendo y estemos observando estas caídas a niveles de rentabilidad bruta. Y una posible explicación que consideramos son las bajas tasas de interés que hemos visto en el último tiempo. Como ustedes saben, hace un tiempo el Banco Estado, por ejemplo, estuvo con una promoción que ofrecía una tasa de interés a 20 años de un 3.5%, una tasa fija. Y si nos vamos a ver cómo es que ha evolucionado en términos ya más globales, vemos por ejemplo el indicador de cómo es que han evolucionado la tasa de mutuo hipotecario indosable a 20 años plazo. Y lo que se ve es que claramente ha habido una baja bastante importante en las tasas de interés que perciben quienes están interesados en comprar viviendas. Ahora, eso es una posible explicación. Otra posible explicación está en el gráfico que yo les había comentado que íbamos a revisar más adelante, que es este desacople que veíamos entre los niveles de cotizaciones en línea y ventas registradas por AIMARC. ¿Y por qué la explicación podría estar en este gráfico? Porque la explicación a los buenos resultados de ventas que registra AIMARC son justamente la entrada de inversionistas. Se estaría produciendo una alta demanda por parte del perfil de cliente inversionista, lo que estaría empujando las ventas de viviendas nuevas. ¿Cómo es que ellos identifican esto? Primero, dividieron, bueno, revisemos qué es lo que se está vendiendo más. Y si ustedes se fijan, lo que más se vende es justamente departamento, el producto que tradicionalmente ha sido preferido por el perfil de inversionista. Si nos vamos a ver los datos, tenemos que los departamentos aumentan un 14.6% de las unidades vendidas, mientras que las casas caen un 13.8%. Y si profundizamos más este dato, podemos ver que además una gran proporción de las ventas se estaría produciendo en venta en blanco, y de esa venta en blanco, un 90% de esas ventas corresponden a departamento. Algo que también tradicionalmente responde al perfil de inversionistas, quienes compran preferentemente en blanco para obtener descuento. Ahora, si nos vamos a ver además otras características de estos productos, vemos que justamente las unidades que aumentan sus ventas son unidades de tamaños pequeños, hasta 75 metros cuadrados, y si ya nos vamos a unidades más grandes, vemos que las ventas en ese tipo de productos han ido disminuyendo. Algo que está también muy relacionado con el tipo de producto, en términos de programa, donde vemos que son las unidades de uno y dos dormitorios las que aumentan sus ventas, mientras que de tres dormitorios o más, caen las unidades vendidas. Tenemos hasta el momento dos posibles explicaciones. Ahora, una tercera posible explicación a este importante aumento en la demanda por viviendas nuevas, podría estar detrás de la reforma tributaria que se ha estado discutiendo durante ya gran parte de este año. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que esa foto dice bastante. Eso es una casa que está en venta en San Carlos de Apoquindo, e incluso la gente que vende está usando antes que suba. ¿Y por qué está usando esto? Porque justamente la percepción de bastantes clientes es que la reforma tributaria, de acuerdo a todo lo que se ha ido generando en el proceso de discusión, podría generar alza en los precios de la vivienda una vez aprobada. ¿Y qué estaría haciendo eso? Que gente que tenía pensado en el mediano plazo comprar una nueva vivienda, podría estar adelantando su decisión de compra para no tener que pagar impuestos en el futuro. De hecho, si vamos a revisar una encuesta que nosotros realizamos en abril de este año, pleno periodo de discusión de la reforma tributaria, vemos que un 78% de nuestros usuarios que respondieron a esta encuesta en el Home, indicaban que como efecto de la reforma tributaria se esperaba que los precios de las viviendas suban. Resultados muy similares además se dieron al hacer la misma encuesta a los principales desarrolladores y actores inmobiliarios para el seminario que nosotros realizamos de actividad inmobiliaria, donde un 87% de los actores inmobiliarios creía que los precios de las viviendas efectivamente iban a subir una vez aprobada la reforma. Tenemos entonces un escenario en el que hay claramente una mayor demanda por comprar que por arrendar, basado básicamente en bajas tasas de interés, mayor demanda por inversionistas, que se ve sobre todo en mercados nuevos, y clientes que estarían adelantando su decisión por comprar producto de la reforma tributaria. Otro efecto que también podría estar relacionado es que hemos visto una oferta bastante cautelosa en el mercado de viviendas nuevas. Si se fijan estamos en un escenario absolutamente distinto a lo que se había visto en el periodo 2008-2009, donde hubo un aumento muy importante en la cantidad de unidades disponibles en oferta. Lo que hemos visto por ejemplo en el mercado de departamentos es que incluso estas unidades van a la baja, y esto ha sido más que nada porque por un lado la oferta, o sea el desarrollo inmobiliario, ha sido mucho más precavido antes de iniciar un proyecto, y además esto se suma a las dificultades para iniciar nuevos proyectos, producto de las dificultades para encontrar nuevos terrenos, aprobaciones en municipalidades, etc. Eso se ve tanto en departamentos como en casa. La duda ahora, ¿qué queda? Que es, bueno, ¿subirán los precios de forma indefinidamente? Lo que hemos visto es que hasta el momento en Chile los precios nunca se han visto que han bajado, o sea, eternamente han subido. Y parece una pregunta bastante obvia la respuesta, pero en realidad a veces no es tan obvia, porque existe el mito de que los precios de las viviendas siempre suben. Bueno, nuestra respuesta es que no, los precios de las viviendas no van a subir indefinidamente. Y, ¿por qué decimos esto? Bueno, la evidencia internacional muestra esto. O sea, si nos vamos a revisar más allá de los casos emblemáticos de burbuja inmobiliaria, como fueron Estados Unidos, España, si nos vamos a revisar cómo es que han ido evolucionando los precios de las viviendas en distintos países, vemos que efectivamente los precios de las viviendas son cíclicos. O sea, no siempre suben. Perfectamente en Chile hoy podríamos estar, por ejemplo, en ese gráfico de la esquina de la situación de Dinamarca, con precios al alza, pero en unos años más, perfectamente podríamos estar en un escenario en que los precios caigan. Esto, ahí tienen una serie de países donde efectivamente se ve que esto ocurre, o sea, los precios no necesariamente siempre suben. Y la pregunta es, bueno, ¿a qué es lo que debemos estar atentos para ver cómo es que van a evolucionar los precios en el país? Y para responder esto, básicamente deberíamos estar atentos, en primer lugar, a cómo es que evoluciona la tasa de desempleo y crecimiento económico en el país. Hoy día, la encuesta del Banco Central arroja expectativas de crecimiento de un 3.5% para el próximo año. Esto va en línea con el planteamiento del gobierno, que dice que el próximo año deberíamos retomar el crecimiento. Nos tenemos que acordar que la expectativa de crecimiento para este año son de un 2.5%. Lo interesante es verse que esto efectivamente se va a cumplir. O sea, se recuerdan, el año pasado estábamos con expectativas de un 4.5% para este año, y hoy día estamos en un 2.5%. Entonces, se va a volver clave ver qué es lo que pasa efectivamente con la economía, si es que se profundiza el proceso de desaceleración que hemos visto, o si somos capaces de retomar el crecimiento. Un segundo punto es ver, bueno, cómo es que va evolucionando la rentabilidad bruta anual. ¿Y por qué? Porque como veíamos, desde el año pasado hasta la fecha, los niveles de rentabilidad bruta anual han ido cayendo. Y esto básicamente porque los precios de arriendo se han ido moderando. Incluso hemos visto en algunas comunas que los precios de arriendo han bajado. Mientras que los precios de venta continúan subiendo. ¿Y por qué es clave ver esto? Porque puede llegar algún punto en que la decisión entre comprar o rendar ya no sea tan simple. Y claramente pasa a ser más conveniente arrendar lo que podría tener algún efecto en los precios de venta. Y como tercer punto, tenemos el estar muy atento a cómo es que evolucionan las tasas de interés. Si se profundiza el proceso de desaceleración de la economía, la aprobación de créditos bancarios y las tasas de interés podrían verse perjudicadas para sus clientes, lo que también podría tener un efecto en la demanda y por lo tanto en precios. Tenemos entonces que, bueno, lamentablemente, el buen momento del mercado inmobiliario hoy está expuesto a una serie de amenazas, que es lo que hemos revisado recién. Y la pregunta es, bueno, ya que revisamos toda esta amenaza, el panorama no se ve tan bueno, ¿en qué aspecto deberían prestar atención? ¿Y por qué quise agregar esto? Porque me llamó mucho la atención al revisar los datos para preparar esta presentación. El siguiente gráfico, que es cómo es que ha evolucionado el número de corredores que se incorporan en el portal trimestralmente. Si se fijan, se produce un alza muy grande de incorporación de nuevos corredores y por lo tanto competencia para su negocio. El último trimestre de este año, esto a nivel nacional, bueno, quizás una explicación podría venir dada porque efectivamente hemos tenido un aumento importante de penetración de nosotros en regiones, tenemos una mucha mayor presencia en Antofagasta, en Concepción, y así hemos hecho un especial esfuerzo como empresa para aumentar nuestra presencia en regiones. Pero si es que nos vamos a ver qué es lo que ocurre en la región metropolitana, vemos que esto también se da. O sea, efectivamente, el último trimestre se da un alza importante en la incorporación de nuevos corredores. Solamente como ejemplo, tenemos que el último trimestre incorporamos solamente en la Comuna de las Condes 36 corredores que publicaban por primera vez en nuestro sitio. En la Comuna de Providencia fueron 17, 16 en Santiago. O sea, tenemos una incorporación bastante importante en un mercado que ya está absolutamente maduro para nosotros como sitio. Y si es que nos vamos a ver cómo es que evoluciona el total de corredores publicando, tenemos que en las Condes, por ejemplo, pasamos de 434 corredores que publicaban al segundo trimestre del 2013 a 483. Es decir, tuvimos un aumento de un 11% de participación. Y así, en distintas comunas, vemos cómo es que hay aumentando esta tasa. Tenemos entonces que al buen momento del mercado inmobiliario que estaría sumándose importantes amenazas, se suma además que estamos hoy día bajo un escenario de corretaje bastante competitivo. Y eso nos explica por qué quisimos titular este seminario como del IVA al valor agregado. La idea es poder entregarles herramientas con la presentación de la Astrid para ver cómo es que se enfrentan ustedes como empresas a los nuevos escenarios de tributación, pero además cómo es que ustedes pueden ser capaces de entregar valor agregado a sus clientes. Y esto a través de las siguientes presentaciones para poder enfrentar este difícil escenario que se ve con una economía en desaceleración, con distintas amenazas al negocio inmobiliario y también al mercado que se vuelve cada vez más competitivo. Eso es lo que les quería presentar. Gracias.